Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mayra y hoy después de muchas semanas tenemos otro video en YouTube porque en Instagram sí he estado subiendo muchas cosas seguidas y si no me sigues en Instagram que estás esperando el link te lo dejo aquí abajito para que puedas ir a ver las fotos y los videos de los maquillajes que estoy posteando que están súper chéveres. Bueno, a lo menos yo disfruto mucho haciéndolos y me gusta como quedan. Pero bueno, como habrán leído el título del video, hoy les voy a estar mostrando las compritas que hice en Sephora de Cancún. Bueno, más o menos en diciembre yo me fui de viaje a México y específicamente me fui a Cancún y pues busqué y había un Sephora en Cancún y obviamente no me podía perder la oportunidad de ir a Sephora y comprar los productos que yo quería porque saben que acá en Perú no hay mucha variedad o es muy difícil conseguir ciertos productos. Así que fui y bueno, fui pensando en comprar ciertos productos yo tenía en mente o sabía qué cosas quería pero lamentablemente estaban súper agotados pero lo que sí había eran promociones y ofertas de los productos por temporada de Navidad que habían sacado ciertas marcas así que básicamente eso fue lo que compré. Bueno, a estas alturas que ya estamos casi llegando a finalizar febrero no sé si querías dar una idea mostrarlo. De hecho, son productos súper bonitos, los mostré por mis stories de Instagram pero obviamente se borran llevo de 24 horas así que para que se quede grabado aquí por la eternidad de YouTube les voy a mostrar las cositas que compré y vamos a comenzar. Bueno, lo primero que compré fue esta colección de Anastasia Beverly Hills que es un pack de glosses, aquí están. La caja es súper bonita, es un fucsia escarchadito y acá dice Anastasia Beverly Hills vienen 10 glosses, había otra también que era pero de labiales que secan un mate pero ya saben que yo no soy muy fan de los labiales que secan un mate porque mis labios son resecos y obviamente los labiales que secan un mate los matan. Les voy a dejar rápidamente los swatches de todos los glosses de hecho estos dos son glosses con color y todos los demás son como topper pero son súper bonitos y súper reflectivos. A ver chicos, he tenido que apagar la luz para que se pueda ver mucho mejor el color y este de aquí es el primerito que se llama Under Desert es este de acá, es un gloss con color el segundo es este de acá, así se ve en el empaque y este se llama Nude Peach que es este de acá súper bonito el tercero que es este de acá, ese es el empaque se llama Sparkling Barnet, es este de acá los dos primeros como les dije eran colores Nudes que son básicamente glosses con color este de acá tiene como color es como que un fucsia pero tiene destellitos rosados el cuarto que es este de aquí, este es el empaque y se llama Night Skill y es un morado más frío pero tiene destellitos verdosos y moraditos el quinto que es este de acá se llama Pear, que es como perda este es el empaque y básicamente es el color es un color perlita pero que tiene destellitos doraditos y rosados súper bonito el sexto que es este de acá, que es un color más coralito este es el empaque se llama Sunset Street y bueno, es un color coral que tiene destellos dorados y fucsia súper bonito el octavo que es uno de mis favoritos se llama ST Tropes este es el empaque, así se ve y este es el color es como un gloss pero más con color o sea, no llega a ser tan cubriente pero sí, es como que un... no sé, es un rojo bonito así que es un rojo, no sé qué color sería está súper bonito aquí el octavo se llama Luna y es como... es un doradito es un doradito que tiene destellos naranjitas y dorados el pleno que también es otro de mis favoritos se llama Alexandra este es el empaque y es como un coral pero más frío tiene destellitos lilas y rosaditos súper bonito y por último, este de acá se llama Citrine este es el empaque y es un dorado pero un dorado así como tipo oro viejo y tiene destellos verdosos lilas y fucsia súper bonito bueno chicos y estos son todos los colores y como les digo sin luz se ve mejor la luz como que los opaca o no no se ve tan reflectivo pero estos son todos los colores de hecho a la hora de editar ni siquiera sé si es que voy a poner donde les voy mostrando los swatch porque está con la luz oscura y no sé cómo qué tan bien se va a ver pero si es que no se llega a ver pues aquí están los colores están súper bonitos súper bonitos de verdad y de hecho si no se ven creo que les voy a estar posteando o voy a estar poniendo en el video una foto es la primera vez que hago así un video haciendo swatch de glosses y de hecho es bastante difícil pero así se ve luego lo que me compré fue esta colección la luz me siquiera deja que se vea ahí está esta colección de Too Faced de Navidad que es de la casita es de la casita del muñeco de jengibre ahí está está súper bonita cuando la vi el empaque me encantó y cuando luego vi lo que tenía por dentro las cosas que tenía este empaque pues así en una dije no lo tengo que tener ya lo saqué de la caja y viene así viene en este plástico y viene literal o sea las paletas forman una casita está súper bonito adicional a esto en la parte de arriba te viene un primer para ojos y un labial ahorita les voy a estar enseñando así todo detalle no se preocupen este de aquí es el primer yo nunca había probado este primer dice que es el bueno dice que es un primer que tiene una duración de 24 horas no lo he probado hasta ahorita no lo he usado asumo que en los próximos videos lo voy a estar usando es que no soy muy fan de usar primers para ojos prefiero usar este corrector de ojeras como primer pero vamos a ver su consistencia es es como una cremita supuestamente se ve color piel pero con el esparce ya no tiene color es simplemente un primer es por eso que yo prefiero usar correctores en los párpados de los ojos lo que pasa es que mis párpados son tan blancos que se notan las venitas y en este aparte de acá tengo se ve morado como ojeras ya entonces obviamente un primer lo que sí hace es que la sombra se dure por mucho más tiempo pero no te unifica el tono de tu piel o sea no se ve como un canva o como algo así súper limpio para que te puedas maquillar simplemente hace que la sombra se adhiera más no que que saque limpio tu párpado así el mismo color de tu piel ni nada es por eso que prefiero usar corrector de ojera pero igual voy a estar probando para ver que tal me va bueno aprovechando que ya tengo acá los swatches de los glosses y ahorita me voy a ir alucinar el brazo porque para hacer el swatch de las sombras y todo eso no me va a alcanzar voy a hacerle swatch al labial que dice que es un miltite mate es un labial mate obviamente ah y dice que es de muy larga duración y de hecho sí no lo he usado en los labios porque cuando hice el swatch cuando ya llegué a mi hotel y todo para ver que que tan chevere era el color me hice el swatch en la mano y luego secó y luego me la llevaba y me lavaba porque me veía yo desmaquillante porque obviamente no me maquillaba en la playa este no salía algo que sí debo decir es que huele rico huele a a dulce huele como a un dulce de fresa ahí está ahí se ve y sí y como les digo seca mate y luego es de muy larga duración porque no salía así nada más este no lo he usado todavía en los labios porque como les digo no soy muy fan de los labiales mates de repente echándome un bálsamo o algo así pero aún no lo he usado como labial pero este es el color está súper bonito yo lo veo más como un color de obviamente de otoño o de invierno obviamente esta es una colección de navidad y siempre han estado a ver estas colecciones salen pues por el hemisferio norte y en el hemisferio norte en diciembre nieva hace frío están en invierno entonces generalmente es por eso que la navidad la representan con mucha nieve las tazas de café de café perdón de chocolate y todas esas cosas y obviamente pues ese es un color más de invierno y ahorita acá en Berú estamos en verano así que como que no está para usarlo no sé voy a esperar hasta otoño para usarlo ahora vamos a comenzar a desarmar esta casita para ver todos los productos que hay adentro ok vamos a comenzar con el techito a ver es un empaque pues obviamente no sé qué figura es pero es como un techito ya es dorado es y estos dulcecitos que se ven acá dentro y la nieve es de alto relieve y la nieve tiene escasito se siente súper bonito y se siente bien compacto ok ahora vamos a abrirlo y es una paleta para el que contiene un bronzer un rubor y un iluminador es una paleta para rostro no tiene espejo eso sí pero igual está súper bonita y huele a galleta esta sí huele a galleta el labial olía como postre de fresa horneado a ver voy a hacerle swatch a ver entonces comenzamos acá con el iluminador con el rubor y con el contorno ay siento que no se nota tanto pero bueno el hecho es que de hoy me he maquillado con esa paleta así que más o menos queda así es súper manejable los colores se difuminan súper bien no te quedan parchosos ni nada por el estilo son bonitos los colores a mí me gustan este por ejemplo el bronzer yo sentía que era cuando lo vi que era como que muy oscuro pero en mi tono de piel pero no vas echándole gradualmente y lo difuminas bien y creo que queda bonito bueno a mí me ha gustado solo iluminador no me gusta tanto o sea siento que no es tan reflectivo es bonito se ve súper natural pero no es tan reflectivo como quisiera lo que sigue en este plastiquito es el cuerpo de la casita es así a ver este supuestamente bueno no supuestamente es una paleta de sombras es la parte de abajo de la casita es todo rosado se siente acolchonadito pero compacto al mismo tiempo igual en la parte de acá donde tiene la nieve que va cayendo o más bien la crema la crema claro es así escarchadito se siente en alto relieve y acá también hay como unos dulcitos también se sienten en alto relieve las ventanas son en alto relieve y qué más en la parte de atrás está así todo rosadito y solo se ve la crema que cae ahora lo voy a abrir tampoco tiene espejo pero tiene un dibujo súper bonito que están una pareja de muñequitos de jengibre que están brindando está súper bonito voy a hacerle swatch a los colores no sé qué tanto se vea bien en la cámara como les digo es la primera vez que hago un video así mostrando swatch y no soy tan buena pero vamos a ver estos son los cuatro primeros colores este de aquí no se nota tanto pero es un es un color así medio escarchadito y es blanco pero es dúo cromático con dorado sé que por la luz de la cámara no se nota pero es así como les digo que se ve a ver ahí están todos los swatch de la paleta como pueden ver predominan mucho los colores marrones y rojizos y hay bastantes colores que tienen escarchitas y son dúo cromáticos pero todos son muy bonitos se difuminan súper bien de hecho el look que me he hecho hoy día o de sombras ha sido utilizando esta paleta he utilizado este color de acá este otro y este de acá listo chicos ahora seguimos desarmando la casita y lo que nos falta es antes de sacar la puerta de la casita les voy a mostrar lo que viene acá al lado que es un rímel en la versión mini supuestamente del mejor rímel de esta marca que es Too Faced que señala el Better Than Sex que es algo así como mejor que el sexo es esta de acá es su versión mini es así una sola vez la usé la primera vez para probar qué tal y la sentí seca pero de hecho o sea no seco así de que ya está pasado sino cuando usas muchas veces un rímel y ya pues como que agarra un poquito se queda así bueno les decía de que este rímel se siente seco pero no ese seco de que el rímel ya está para botar o no sino que cuando usas mucho tiempo un rímel y ya como que va agarrando un poquito de sequedad porque lo abres a cada rato así así se siente y es algo que no me disgusta porque de hecho cuando los o para mí mi gusto personal cuando los rímeles son muy húmedos o no sé sale mucho producto siento que me pegotea las pestañas y es algo que no no me gusta mucho así que sí está bonito pero como les digo solo lo usé una vez para probarlo estoy esperando que se acabe mi otro rímel para darle duro a este de acá y ya les iré contando que tal me va pues usándolo más seguido bueno y por último la puertita esta es la puertita la parte de abajo de toda la casita viene un muñequito de jengibre igual es en alto relieve la cremita y todas las decoraciones blancas tienen escarchitas se ve súper bonito y esta de acá igual no tiene espejo pero vienen dos sombritas mate que de hecho son bastante polvositas y vienen cuatro glitters prensados que hasta ahorita no me he hecho ni un look con estos glitters pero son colores súper bonitos así que lo vamos a utilizar haciendo el swatch esta de acá es un dorado esta de acá es como un lila plateado súper bonito lo voy a alejar más para que lo vean este de acá es rojizo y este de acá es medio marrón está súper bonito de verdad súper súper bonito me ha encantado ay que lindo y bueno chicos estas fueron todas las compritas que hice en Sephora de Cancún me hubieran gustado comprar más cosas pero ya no me querían de dudar más espero que les haya gustado mucho este video y si se ha sido no olviden de darle un like suscribirse a mi canal aquí abajito con el botón rojo donde dice suscribirse para que no se pierdan los siguientes videos y nada chicos les mando un besito y mis dedos de glitter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!